Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Esta es la terrible historia de Frankenstein, es la aterradora historia de un científico loco el cual profanaba tumbas de personas y animales, un día llevo estos materiales a su laboratorio, que estaba situado en lo alto de una colina, el objetivo de este experimento era transferir el alma de una persona a otro cuerpo, el Dr. Victor logró crear a una criatura creada con con desechos de personas y animales, lo que hizo fue pasarle una descarga eléctrica para que de esta manera se pudiera transferir el alma de la persona sin vida, el resultado fue el monstruo Frankenstein, un monstruo que no era muy inteligente, el doctor se la pasa estudiando a su creación, pero lamentablemente un día Frankenstein le quitó la vida al doctor pues el monstruo estaba descontrolado y se salió a la cara. Atacar personas se dice que el monstruo daño a muchas personas y al final unos religiosos hicieron un ritual para que el alma se saliera del monstruo Frankenstein y pudiera regresar al más allá sin embargo, el alma volvió al cuerpo de Frankenstein por lo que algunas personas han visto este monstruo en la actualidad del cual se alimenta de humanos.